Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP La venganza de los electroalces POP Y Suicide Squad por fin llegó a los cines Esta secuela, que no es secuela, pero tampoco es remake, pero si es remake Bueno yo ya estoy muy confundido con esto Pero que tras ver su primera película No estábamos pensando que DC y Warner fueran a querer tener una segunda parte Y por fin se estrenó y de la mano del gran director que es James Gunn Y parece que logró dar otra perspectiva a estos personajes Y por eso en este video te traemos el final explicado de la película de Suicide Squad Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Suicide Squad Así que si aún no has visto la cinta y no quieres enterarte de datos importantes Te recomiendo que veas después este video Desde su producción, esta película ya presentaba algunas complicaciones Sobre todo porque Warner, DC y James Gunn Iban a tener que luchar contra la idea de una película previa de este equipo Y hacernos ver que esta nueva versión era algo completamente diferente para la franquicia A pesar de tener un nombre casi idéntico Y nos alegra que hayan dado una extraña segunda oportunidad Que pocas películas tienen Porque no podemos negar que desde los cómics Se trata de un equipo bastante interesante Y que merecía tener una cinta de la altura Dejando a un lado la necesidad de estos estudios de tener un macro universo Donde todo es parte de lo mismo Y que nos quieren y necesitan vender la posibilidad De que todos sus protagonistas después tendrán su propia película Con esta cinta James Gunn nos deja claro que es una aventura autónoma Y recurre muy poco a estos elementos de una conectividad Que a veces resulta ser muy forzada en algunas películas La verdad es que es una de las mejores cintas del universo de DC Comics James Gunn logra encontrar su propia esencia en esta cinta Es una mezcla de una película de DC con elementos que dejan ver el toque de James Gunn Pero con su propio tono mucho más sangriento y violento Que es característico de este equipo en los cómics y de DC en general Obviamente no llegamos al realismo brutal de The Boys Con un villano todo psicótico como Homelander Pero es poco probable que alguien más llegue a ese nivel de brutalidad Todos estos elementos funcionan bien para esta película Se siente como cada vez más DC está encontrando su esencia y su propio estilo El regreso de algunos actores será necesario Y los elementos nuevos también ayudan a enriquecer la historia De verdad que fue un elenco increíble el que se escogió para esta cinta No se engañan un poco con la idea de que iban a ser demasiados actores en la película Pero en realidad es un elemento que utilizan para sorprendernos con un montón de muertes Y esto ayuda a darle más impacto a la historia Donde nos quieren dejar claro que todo el mundo está en riesgo de morir todo el tiempo Además hacen un trabajo excelente en modificar las cosas con la idea de quién es el héroe Y quién es el verdadero villano Porque esta es quizá la parte más complicada de esta película Porque los protagonistas son villanos conocidos de este universo Pero que a lo largo de toda esta historia Vemos como hay alguien mucho peor que los está manipulando Alguien que de hecho supuestamente está del lado de los héroes Las escenas de acción son otro punto que se tienen que comentar Son increíbles con sus efectos visuales Que se complementan perfecto con la banda sonora Sabemos que se puede apoyar de este elemento Sin que aparezca todo un playlist de fondo Tal como sucedió con la primera película Pero bueno, ya comenzando a hablar de los tres actos El primer acto es la llegada de los dos escuadrones a Corto Maltés Así como la presentación de estos personajes El segundo acto es como el escuadrón llega a la ciudad Y termina en el momento de la explosión del edificio Y para el tercer acto es la batalla final contra Starro Y todo comienza después de que un golpe militar Y donde el gobierno fue derrocado en Corto Maltés El cual es un país sudamericano ficticio Amanda Waller debe asegurarse de que destruyan un laboratorio secreto Que esconde el proyecto Starro Waller, que nunca se ensucia las manos Reúne a su escuadrón de villanos encarcelados Cuyas sentencias promete reducir si obedecen sus órdenes Como siempre, las misiones de Suicide Squad Vienen con la advertencia de que si alguno de ellos Se sale de lo que significa cumplir la misión Serán asesinados de forma remota Y por supuesto nos dejan ver muy en claro Que estas amenazas se van a cumplir sin problemas Lo que da un elemento bastante sangriento a toda la película Y es que ver a estos miembros del equipo Que realmente tienen bombas en su cabeza Y que son detonadas y llegan a desobedecer Es solo uno de los muchos elementos Que vemos como se toman de forma muy increíble Del material original de los cómics El primer escuadrón suicida que envía Waller a esta misión Es Weasel, Rick Flagg, TDK, Javelin, Captain Boomerang, Savant, Mongul, Blackguard y Harley Quinn El cual fracasa por completo y vemos de manera épica como cada uno de estos villanos muere uno por uno Con la excepción de Rick Flagg y Harley Quinn quienes son capturados Rick por un grupo de rebeldes Y Harley Quinn por el nuevo gobierno de Corto Maltés Y aquí nos dejan ver como de verdad a Amanda Waller Le importa muy poco la sobrevivencia de este escuadrón Para ella son solo fichas sin ningún valor Porque nos revelan que en otra parte de la isla Hay un segundo escuadrón que se logra infiltrar casi sin problemas Gracias a que el primer escuadrón estaba siendo masacrado Algo interesante es que todo lo que ella hace Lo hace desde un cuarto de control Donde a diferencia de ella Las demás personas que están viendo lo que sucede Comienzan a cuestionarse todas estas terribles acciones que está haciendo Nuestro segundo escuadrón está formado por Polkadot Man Por Bloodsport Por Ratcatcher 2 Por Peacemaker Y por King Shark De los cuales con su historia de origen Nos dejan ver que hay bastante rivalidad entre Bloodsport y Peacemaker Además de que descubrimos como la idea de villanos A veces depende de quien lo defina Porque Ratcatcher 2 y sus ratas No son exactamente una villana portando un arma Y Bloodsport es parte de este equipo Solo porque es amenazado por Waller Porque va a matar a una pequeña niña que es su hija Amanda les dice a este escuadrón que antes de ir a la ciudad Vayan a rescatar a Rick Flag Quien está capturado por unos rebeldes Así es como van y matan a todos de forma hiper brutal y graciosa Y hasta hay una competencia entre Bloodsport y Peacemaker Rick Flag finalmente no estaba secuestrado Pero nuevamente es Amanda manipulando la realidad quien les dice todo esto Ahora con Rick Flag van a intentar infiltrarse en la base militar Con lo que comenzamos el segundo acto Acuden a un bar Digámosle bar Buscando a Thinker Quien es el que opera todo el proyecto Starros Pero son detenidos por unos soldados Por lo que Rick Flag, Bloodsport y Peacemaker se entregan para distraer a los soldados Y que el resto puede escapar con Thinker amenazado Y al final logran escapar Todo esto de la captura narrativamente sirve para que el escuadrón suicida Sepa que Harley Quinn está capturada en el edificio de más alta seguridad de Corto Maltés Así que Rick Flag dice que tienen que ir a rescatarla antes de infiltrarse Harley Quinn es capturada por el gobierno totalitario de Corto Maltés Gobernado por Silvio Luna Básicamente él le dice que ella representa todo lo que ellos quieren para Corto Maltés Y como todo lo que acompaña a Harley Quinn Nos dan una escena romántica un poco extraña y algo random Y pasan toda la tarde juntos e incluso le pide matrimonio Después de eso Silvio Luna le cuenta a Harley que en su instalación tienen un monstruo que piensan usar Para aterrorizar a sus enemigos y matar a todos los que se interpongan en su camino En lo que el personaje da su discurso de sus planes Harley Quinn le dispara y mientras está agonizando le dice Lo siento, pero me prometí a mí misma que si algún día volví a tener un novio Iba a reconocer las señales y lo iba a matar yo misma Y matar a niños claramente es una muy buena señal Este es un momento brutal y muy interesante Porque a pesar de que no tenga mucha continuidad con películas previas Aquí nos demuestran que le están dando una cierta evolución a Harley Quinn Algo que se vio desde la primera película y luego con Birds of Prey Y por este asesinato es por lo que es tomada prisionera y torturada Y es Mateo Suárez, el mayor general de Corto Maltés El que toma el poder como el nuevo dictador A pesar de estar detenida Harley sabe defenderse bien Y se termina liberando después de hacer toda una masacre Es una escena icónica como la que vimos en la película de Birds of Prey Y la verdad es que dejan lucir muchísimo el personaje de Harley Quinn Y así es como Harley se encuentra con el resto del escuadrón que apenas iban a rescatarla Con este equipo reunido es que atacan la base militar guiados por Thinker Y llegan a donde está Starro Y descubren que Starro realmente fue capturado por el gobierno de los Estados Unidos Y que en ese salón hay muchísimas personas capturadas con Digamos estrellitas de mar en la cara Que es la manera en como Starro controla a las personas Aquí es cuando descubren la verdad de su misión No era realmente destruir el proyecto Starro Sino más bien destruir la evidencia de que los Estados Unidos estuvo involucrado en dicho proyecto Entonces Rick Flagg se enoja y decide tomar la evidencia y hacerlo público Peacemaker se molesta porque esa no es su misión Esto engloba a más de este personaje que hemos visto en toda la cinta Que así como lo describió el actor John Cena Se siente como un Capitán América pero más tonto Porque hasta con toda la evidencia en la cara sigue creyendo en el gobierno Aquí es cuando el edificio explota por las bombas que colocaron y se detonaron antes de tiempo Y después de salir de los escombros empiezan a pelear Rick Flagg y Peacemaker El enfrentamiento lo gana Peacemaker Quien le clava un azulejo en el corazón a Rick Flagg matándolo Y con sus últimas palabras siendo Peacemaker Vaya chiste Y es esto una clara alusión Así como una crítica a todos los ideales patrióticos Que suelen tener muchísimas personas estadounidenses Sin cuestionarse realmente las consecuencias de lo que hace su gobierno Algo muy característico de los cómics durante la segunda guerra mundial Pero que fueron evolucionando poco a poco Donde por ejemplo el Capitán América de 1940 No se parece nada al Capitán América actual ni con sus ideales Tanto así que incluso llegó a ocasionar toda una guerra civil Pero bueno volviendo a la película En eso la USB que tiene toda la evidencia de la participación de los Estados Unidos en el proyecto Staross Termina siendo tomado por Ratcatcher 2 y empieza a correr de Peacemaker Y cuando él la tiene detenida y está a punto de matarla Tenemos un flashback que quizá corta un poco el mood del clímax de la película Porque íbamos en su vida con todo el desenlace Y aquí es donde nos cortan el ritmo Pero esto es porque nos muestran la razón por la que las bombas estallaron antes de tiempo Porque en otra parte del edificio estaba Polka Dot Man, Harley Quinn y Bloodsport Y por un error del primero termina soltando uno de sus lunares ácidos sin fijarse Y la bolsa de explosivos estalla en el suelo Y aquí nos muestran una gran secuencia de acción Donde vemos como evitan no morir por el colapso del edificio Y es así como después Bloodsport se queda en una parte muy frágil del piso Y se cae muchos pisos abajo Y justamente cae en frente de Peacemaker a punto de matar a Ratcatcher 2 Vaya que casualidad tan afortunada El punto es que ambos se disparan el uno al otro Y de forma demasiado conveniente para la trama es que las dos balas chocan Pero Peacemaker usaba balas expansivas y el otro balas más pequeñas Así que la bala de Peacemaker se deshace y la de Bloodsport termina por matar a Peacemaker Hubiera sido mucho más sorprendente para los que no sabían del plan de una serie en progreso Porque aquí sabíamos que de algún modo el personaje tenía que sobrevivir Pero hablaremos de esto más adelante Y ahora sí en este tercer acto es donde Starro el Conquistador sale y empieza a atacar a todo Corto Maltés Invadiendo con las pequeñas estrellas de mar Los cuales atacan desde los dictadores de Corto Maltés E inclusive a la gente inocente Y aquí es donde precisamente muere el dictador Mateo Suárez Amanda Waller les dice que su trabajo ya había terminado Porque lo que pasa en esta ciudad no es su problema Solo debían destruir la evidencia Bloodsport en su ataque de rebeldía decide ir a pelear contra la estrella de Mark Kaiju gigante Y todo el equipo le hace segunda Amanda Waller por desobedecer casi los mata a todos con los explosivos en su cabeza a distancia Pero la gente que está en la sala de control de Amanda Waller Terminan golpeándola y cuando ella queda inconsciente Empiezan por fin a ayudar a Suiza de Squad En la pelea tristemente muere Polka Dot Man de una forma muy de chiste de pastelazo No sin antes regalarnos a él imaginando que Starro es su mamá en gigante Y con la ayuda de toda la población de ratas de la ciudad Ratcatcher 2 es la que casi casi mata a Starro Mientras a la par hay un flashback emotivo con su papá Que por cierto el actor es el mismísimo Taika Waititi Y a la vez Harley Quinn da un salto hacia el ojo de Starro Y la atraviesa el ojo como si fuera un líquido por dentro Y las ratas también entran y cortan todos los nervios a mordidas Así es como Starro muere diciendo la frase Yo era muy feliz viajando en el espacio Esto como una crítica a todo lo que Estados Unidos ocasionó por capturarlo Que en realidad no se trataba de un villano o un proyecto para tener un arma Esto hasta que el gobierno lo capturó y en eso lo convirtió Una metáfora que también se podría adaptar al resto de miembros del equipo Que por ser forzados a cumplir estas misiones bastante cuestionables Es la razón por la que se ven mucho más como villanos Al final los miembros restantes del escuadrón suicida son liberados Siempre que mantengan la boca cerrada sobre el proyecto Starfish Y el papel del gobierno de los Estados Unidos en él Que es la razón principal de la misión en primer lugar La escena final es la revelación de que Weasel El primer miembro del escuadrón que murió Sigue vivo, no murió ahogado Y quien sabe todo esto podrían ser elementos para una siguiente parte Porque Amanda Waller aún podría ir tras los miembros del escuadrón Que sobrevivieron y lograron huir Tal como Bloodsport o Harley Quinn Lo importante aquí es la escena post créditos De los jóvenes que traicionaron a Amanda Waller Que son enviados a recoger a alguien al hospital Que resulta ser nada más y nada menos que Peacemaker Quien sigue vivo Dicen que los envían como castigo por desobedecer a Amanda Y el médico les pregunta ¿Y para qué lo quieren a él? Y ellos contestan que para salvar el mundo La escena claramente es la revelación que tanto estos muchachos como John Cena Van a estar en la serie de Peacemaker La cual está en producción Dicha serie de hecho fue escrita por el mismísimo James Gunn Mientras editaba todo lo que es la película de Suicide Squad Durante el año 2020 Inmediatamente cuando lo propuso HBO Max ordenó que creara esa serie precisamente en septiembre del 2020 Y Gunn escribió los 8 capítulos y dirigió varios de ellos El rodaje tuvo lugar en Vancouver, Canadá De enero a julio del 2021 Con Gunn dirigiendo 5 de los episodios La serie de Peacemaker está programada para estrenarse en enero del 2022 Y constará de 8 episodios Esta serie claramente James Gunn Admitió que está hecha nada más para divertirse Y esta serie precisamente debutará en la plataforma de HBO Max Así que estaremos pendientes de todo lo que se viene con esta serie Para hablar de ella La verdad es que la película a pesar de ser una historia simple En lo que engloba la misión Es presentada de una manera súper dinámica y diferente Y logran que nos interesemos en estos personajes Y como siempre el estilo de James Gunn es muy entretenido Por lo que el hacer de Peacemaker seguramente nos traerá más de esto Según eso se tratará de los orígenes de Peacemaker Pero después de la escena post créditos Comenzamos a pensar que realmente van a ser flashbacks Todo lo del origen Y se va a tratar más bien de una secuela Para que estemos pendientes con todo lo que se viene Pero bueno de igual manera Si te interesa conocer todo lo que no viste Del segundo trailer de Venom Let There Be Carnage Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales Junto con otros videos So say we all